El aumento del presupuesto general de la República y la ejecución de proyectos hidroeléctricos ocuparon la agenda. Los empresarios manifestaron al titular de finanzas su preocupación por el aumento de la inflación y el gasto desmedido del erario público. Nos enfocamos en la parte del presupuesto, cómo ha ido creciendo el presupuesto en base a los ingresos y él dio una explicación muy amplia sobre los ingresos, el crecimiento, algunos proyectos en particular como la construcción de los centros penales, proyectos hidroeléctricos, la patuca 2, patuca 3 y otros proyectos en particular. El ministro de finanzas Héctor Guillén informó de los avances en cuanto a las negociaciones de financiamiento con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El financiamiento es muy importante y con el Fondo Monetario estamos iniciando, hemos iniciado las pláticas y vamos a presentar el documento a finales de este mes para iniciar la negociación del segundo programa stand-by con esta institución. Además descartó un aumento del 1.5% al impuesto de la tasa de seguridad, así como la aplicación de nuevos paquetes fiscales. Esta es una medida anti-evasión que se introdujo en un proyecto de ley de reforma del artículo 22 del Impuesto a la Renta. Lo que se está haciendo es caminar la vía administrativa correcta que tiene la ley, que es la auditoría de aquellas empresas de evasores del fisco. Durante la primera reunión sostenida entre el actual ministro de finanzas y el sector empresarial de la zona norte, también se propuso la construcción del centro penal para la región noroccidental a través de la alianza público-privada, de manera que se atienda la precaria situación del sistema penitenciario. Yareli López, Noticiero Campus Televisión.